¿Qué es lo que ha pasado con la chica? Me pareció fascinante para un videoclip ¿Qué fue? Porque claro, vosotros lo que hacéis Porque nosotros realmente todavía no hemos visto nada Solamente sabemos que es realmente una película, una película musical Pero está dividida en 11 capítulos, 5 minutos cada uno más o menos Con lo cual realmente es como videoclips relacionados Sí, pequeñas historias interconexionadas entre ellas Yo creo que un poco la idea de Beo es impregnarle de su mundo Que tiene un mundo muy particular Entonces yo creo que un poco es transmitir esa idea Simplemente su mundo y su visión acerca de todo Sí, exacto, yo creo que es reflejar lo que está pasando La situación que está ocurriendo ahora mismo Desde su punto de vista y contado a su manera y con su música Hombre, complicada Yo creo que la música es música, da igual el idioma Es música y es eso, es un tema internacional Y creo que la gente lo va a entender Y más si te gusta el rap Te va a dar igual el idioma Te va a dar lo mismo Porque son muy buenos A mí por lo menos me gusta mucho Y no es el género musical de los que más me gustan Pero me ha gustado mucho lo que he oído Sí, ampliar fronteras musicales Sí, sí, sí Sí, un poco lo mismo también Si te gusta la música, da igual el idioma Lo importante es el mensaje Y si tienes interés, ya te preocuparás de entenderlo Genial, pues de nuevo muchísimas gracias Nos vemos